Música En primer lugar he de presentarme, soy Javi o Javier, músico, profesor de contrabajo y como veréis estoy en un paraje maravilloso, tanto venir a bicicleta, venir a pasear entonces he pensado que mejor escenario que este la posibilidad de tocar al aire libre, con el tiempo desarrolla y ayuda a tener un mayor volumen sonoro, una mayor proyección y por lo tanto un sonido de ponerse las manos a la obra y quería publicar algunos vídeos en lo que pueda ayudar sanamente tanto de golpe de arco, como de cómo trabajar las dobles cuerdas, los armónicos cómo estudiar las escalas, el pasaje soquestal y el repertorio, cómo estudiar Música 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 Bueno, si puede ayudar en algo, haré estos vídeos tutoriales poco a poco y los subiré espero que os haya gustado y os sirva este vídeo si es así, puedes suscribirte o darme simplemente un like también te agradecería que dejaras abajo tu opinión o comentarios Música 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 Música